Belén tiene 11 años. Fue violada repetidamente por su padrastro durante dos años. Ahora está embarazada de 14 semanas. Según los médicos, debido a lo prematuro del embarazo, tanto la vida de la niña como la del feto corren peligro. Pero en Chile, el aborto está prohibido en todas las circunstancias por una imposición de Augusto Pinochet en 1989. Desde la presidencia no se cuestiona esta legislación. El presidente chileno Sebastián Piñera ofrece su ayuda, pero sin contemplar el aborto terapéutico y enfocada claramente a evitar a toda costa una interrupción del embarazo. Cuando se cumplan 22 semanas de embarazo, es decir, en ocho semanas más, si fuere necesario tener un nacimiento prematuro, se tendrá que realizar esa terapia, porque en nuestro país la vida de la madre está siempre en el primer lugar y nosotros vamos a saber proteger la vida de Belén con todos los instrumentos que nos da la ciencia médica y con todo el cuidado que le está prestando el sistema público de salud. Solo el año pasado, el Senado chileno bloqueó tres proyectos de ley que pretendían hacer más flexible la prohibición del aborto. Como en el caso de Belén, la sociedad chilena retoma profundamente dividida el debate sobre el aborto.